Tras más de un año de inactividad, Joel Álvarez vuelve a la UFC el sábado 13 de noviembre. Una pelea al que enfrentará al número 15 de la división. Está claro que Dana White está apostando por los luchadores españoles y gracias al famoso representante de Joel, Ali Abdelaziz, es posible que tenga futuros combates interesantes. Joel Álvarez tiene una oportunidad de oro de colocarse en el puesto 15 de la división del peso ligero si gana este sábado. Es un combate difícil en el que enfrentará a Tiago Moisés, el cual, bien en su mejor momento. A sus 26 años y con un récord de 15-5, Tiago tiene la mayoría de las victorias por su misión y por decisión. El estilo de lucha de Tiago, aunque es cinturón negro en jiu-jitsu, sus últimas peleas se centran en el striking. Un luchador con un golpeo fuerte y un pateo peligroso, ganando dos de sus 15 combates por KO con patada a la cabeza. Uno de ellos el que le hizo firmar por la UFC tras ganar el contender series ante Gleison Cutis, el 11 de agosto de 2018. Tiago Moisés, que viene de caer ante Islam Makachev en una derrota que acabó con una racha de tres victorias. Antes de esa derrota, venció a Alexander Hernández por decisión unánime, en UFC Vegas 20. Álvarez, quien vivió un gran 2020, peleó dos veces en la Fight Island, y consiguió dos victorias por su misión en el primer asalto, ante rivales de entidad como Joe Duffy y Alexander Jakoblev. Esos triunfos le hicieron estar muy valorado dentro de la empresa. Por ello, en marzo renovó con la UFC. En mayo debería haber peleado ante Christos Giagos. No pudo hacerlo debido a que los trámites para entrar a Estados Unidos, más estrictos y lentos debido a la pandemia, no llegaron a tiempo. Debido a ese episodio, Joel decidió seguir profesionalizando su equipo y cerró, de manera amistosa su relación con su mánager, firmó con Ali Abdelaziz, uno de los mánagers más importantes del momento. Joel que viene de una racha de tres victorias, quiere sumar su cuarta y así colocarse dentro del ranking del peso ligero, esa es, según él, su principal meta por el momento. Sin duda, la pelea con Moisés es un paso muy importante en su carrera. La compañía sabe que tiene potencial y quiere seguir probándolo. ¿Es ese tu objetivo actualmente dentro del UFC? Ese es mi objetivo y mi meta ahora mismo, llegar al top 15. Yo creo que lo estamos tocando con los dedos.